En Cajeme terminó la vacunación a adultos mayores de 60 años y más y personal médico. Al cierre se tiene el dato de que se han vacunado a 47 mil 143 personas. Está compuesto por dos grupos, un grupo de población abierta de 60 años y más. En Obregón, en el casco urbano, hemos vacunado a 38 mil 945 cajemenses. En la zona rural, hemos vacunado a 3 mil 498 y en hospitales, que es el otro grupo de doctores y afanadoras, camilleros, todo lo que eso conlleva, en números cerrados, 4 mil 700. Además, en Vacuum se aplicaron 2 mil 494 con doble dosis del biológico Sinovac, así como también en San Ignacio Río Muerto se aplicaron 1 mil 419 dosis, lo cual suma un total de 51 mil 56 personas que ya cuentan con la vacuna en lo que comprende Vacuum, Cajeme y San Ignacio Río Muerto. Asimismo, de la vacuna Cancino Biotec se aplicaron en Cajeme 21 mil 132 dosis. Estamos esperando para los primeros días de mayo que llegue la segunda dosis de Pfizer. Aquí en Cajeme aplicamos 17 mil, permítame, 17 mil 213 dosis de Pfizer y que hay que aplicar las siguientes dosis. Vamos a empezar en el mes de mayo con el segmento poblacional de 59 a 50 años. El delegado de la Secretaría del Bienestar, Bernabé Arana, señaló que se destinaron 50 mil vacunas para personas de 50 a 59 años de edad y aunque aún no se tiene una fecha para su aplicación, mencionó que va a haber una prelación por rango de edades y por apellidos para que a través de un software se les adjudique un punto de vacunación con horario. Con imágenes de Javier Castillo, informó Columba Chávez, Azteca Noticias.